Buenos días, nos encontramos en la posta de vacunación de la escuela número uno en media. Bueno, se está vacunando personal de educación hoy. Contanos las sensaciones de haberte colocado la primera dosis. Hola, buenos días. Bueno, muy contenta porque el domingo me llamaron que tenía el turno para venir y realmente lo estaba esperando. Así que, bueno, nada, acá estoy esperando la media hora de que tengo que estar para que pueda estar bien y me pueda ir a mi casa. Bien, todo bien, normal. Muy amables las chicas que me atendieron, a todas. ¿Qué importancia le das a que, bueno, se coloque la vacuna a todo el personal que trabaja en las escuelas, tanto docentes como auxiliares, para volver a la presencialidad en las escuelas? Y es fundamental, es fundamental porque llevamos tranquilidad a las familias de los chicos, para nosotros, para nuestras familias, pero para estar en la educación donde estamos rodeadas de muchos chicos, mucha gente, mucho personal. Yo particularmente trabajo en tres instituciones, distintos roles, pero bueno, para mí es fundamental para lograr esta inmunización general. Si le tuvieras que dar un mensaje a alguien que por ahí está indeciso a la hora de vacunarse, ¿qué le dirías? No, que tranquilamente, que ya se anote con toda tranquilidad y con toda seguridad de que esto es para el bien de todos. Así que, todo me apoya. Muchísimas gracias. No, por favor. Contanos la experiencia, cómo resultó la primera dosis. Bueno, contenta por haberme aplicado la primera dosis en esta etapa. Tranquila, vino con un poquito de miedo, pero tranquila. Las chicas, excelente para vacunarnos. Nos dieron todas las explicaciones antes y después que tenemos que hacer en caso de que tengamos alguno de los síntomas de una vacuna común. Así que, bueno, no, muy satisfecha por el resultado hasta ahora. ¿Cómo notaste la organización y el trabajo de todos los que están llevando a cabo la aposta de vacunación? No, realmente desde la entrada de la escuela hasta que llegamos al Zoom para estar en esta media hora, pero re bien, súper bien. Te hago una consulta con respecto al plano educativo. ¿Qué importancia le das que se esté colocando la vacuna a todo el personal que trabaja en educación para volver a la presencialidad de las clases? Y es sumamente importante que estemos todos vacunados para iniciar las clases. Y, bueno, si se tarda un tiempo más, es lo que, bueno, corresponde. Pero satisfecha porque, bueno, la mayoría se está vacunando del personal docente auxiliar. Así que, bueno, muy contenta. Hoy un día contenta y alegría. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.